¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La válida del Rainbow Six, Amadora está adelante, ventaja de dos cuerpos, Kibiskei reacciona y se viene contra la puntera, Amadora en punta, Kibiskei con Jaramillo, inmensa la va a pasar de viajes ahí, reaccionando de gran forma, ganó Kibiskei. ¡Segundo, Amadora! Tercero es Terchinova, el cuarto es Paramount of the West, quinta y última, Los Rangers. Los punteros cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reef, para Steel Sheming en punta, pero tendrá que contener el tres, Awesome Party que trata de buscarlo por la parte externa, Steel Sheming se defiende, Awesome Party por dentro, Shanghai Moon peligroso, Awesome Party por fuera, inmenso con Irán, insiste el siete por dentro con Awesome Party. Segundo, Shanghai Moon. Tercero es Steel Sheming, cuarto pero never stop dreaming. Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Ya a la recta final de Ghost Reampal, Belgrano en la punta, insiste Dalarna, se lanza también Flu Motion por tercera línea y viene volando Heinun Raider por fuera, dominando ahora Dalarna, insiste Heinun Raider por la parte sentada de la cancha, Heinun Raider contra Dalarna, domina el cinco Belgrano y por fuera Heinun Raider, aquí está la raya, ganó Heinun Raider por fuera. Segundo Belgrano, tercero Dalarna, cuarto para Flu Motion. Trata de desplazarlo y trata también de mejorar por la parte externa el ejemplo Dr. DJ, pasó con Gratida a la punta, se resiste, estrategia Ului por la parte interna, domina el tres con Gratida, con Luis Sáez, insiste por la parte externa, estrategia Ului, pero se escapa el pupilo de Michael Jays. Con Luis Sáez y no puede perder tres cuerpos, ahora cuatro, ganó con Gratida número tres, segunda estrategia Ului, tercero Dr. DJ, cuarto para Cowboy Boy, quinto para Sned Hook. Trae ventaja de tres cuerpos en el segundo Queen a Barrio que trata de buscarla por la parte externa, al tercero atropella Prospectic Diva por la parte sentada de la cancha, Overgayor está adelante, Prospectic Diva se lanza en firme por la parte externa, pero viene a cuatro cuerpos, domina Overgayor con Miguel Ángel Vázquez y les gana de punta a punta, ganó Overgayor número siete. Segundo Prospectic Diva, tercero Queen a Barrio, cuarto para Foxy Lady apareado con Sun River. Recta final de Ghost Dream Park, misma y macho, está desplazando el cuatro y se viene a la punta, insiste Kaiser y Beisaki, trata de buscar un pase por segunda línea y viene volándola. Lady Nogues, misma y macho, está adelante, insiste ahora Lady Nogues por la parte central de la cancha, misma y macho, la alazana está crecida en la punta, ganó el cuatro misma y macho con Is Juárez. Segundo Lady Nogues, tercero Gea, cuarto para Beisaki. Los esperamos mañana sábado para seguir disfrutando de las competencias en Ghost Dream Park, por supuesto con todo el equipo de Ipica TV. Gracias. 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 Gracias.